Ah, ¿otra vez vos por acá? ¿No era que te ibas para siempre? Cambié de idea. Además, ¿a vos qué te importa? Mirá vos, ¿a quién viniste a agarcar ahora? ¿Querés que te diga que vine? A recuperar a mi novia. ¿Vos querés conservar todos los dientes puestos, así una loquita como la que? No me hagas a bueno. Los que vos ya que te los voy a bajar de una pregumpada. Pero, ¿qué te pasa? Pero, ¿cuánto levantaste cabeza vos? ¿Qué te pasa? Siempre fuiste un loser. Ni tu vieja te daba a vos. La floja un poquito. No, no, no. Estamos muy bien con Betty. Estamos muy felices. Te voy a tener miedo a vos, piojo de cuarta. Tranquilo, tranquilo. Oscar. Betty. Betty, mi amor. Vine. Vine a buscarte. Betty, vine para llevarte conmigo. ¿A mí?